¿Qué es Ambulante Gira de Documentales? Con secciones como Resistencias, pensada para hablar sobre los problemas de medio ambiente, de territorio, pero también de luchas individuales y otras secciones que nos permiten enriquecer nuestro conocimiento del presente. Injerto, que es una sección experimental para también servir de inspiración a nuevos cineastas o también para detonar otras conversaciones. Y la sección, sin duda, digamos el corazón del festival, Expulsos, es una sección que nos permite sentir las vibraciones de cómo está el cine mexicano actualmente. En estos 18 años del festival, el cine documental se ha enriquecido de nuevas narrativas. Es un festival que surgió por la necesidad de contar con espacios de una forma cinematográfica que no existía. El cine documental estaba relegado, no se programaba, las salas comerciales no daban espacio a esta forma de contar historias. Y podemos decir que en el 2023 el cine documental ha cobrado otra fuerza. Gracias a ello, una de las sedes, bueno, uno de los anfitriones es Aguascalientes, en esta gira 2023 que visitamos cinco estados de la República. Aguascalientes, también es un espacio para conectar entre comunidades. Las funciones se convierten en un espacio para encontrar realizadores locales, pero también comunidad artística, conocernos entre diferentes personas. También el equipo del festival forma parte de una red de otros festivales alrededor del país y eso ayuda también a conocer lo más contemporáneo que se está exhibiendo. Cada año los documentales que se presentan a la convocatoria, para participar en el documental, tenemos una convocatoria de cine mexicano, pues también va siendo una respuesta a los últimos dos años de los temas en la política, en la sociedad, en la economía. En estos 18 años los documentales se han transformado. Por ejemplo, puedo decir que este año hay una búsqueda también de lo interior, desde narrar en primera persona, de narrar desde la participación, y que también hay otra ética, no mejor, sino una ética que busca también que los protagonistas de los documentales sean partícipes de las historias que están contando. Entonces, por ejemplo, en la sección de pulsos, que es esta sección donde van a poder ver cine mexicano, pues tiene desde una historia de un grupo como M20, que está haciendo frente a la violencia de su localidad con una danza, como van a poder ver una película de Isis Ahumada de Minolugar, en donde ella es partícipe de esta relación con sus protagonistas, que son infancias y cómo viven en hacer frente a los problemas económicos. Pero también el cine mexicano, como el cine internacional, propone historias para el gozo, para el disfrute. Tenemos una sección que es Sonidero, que es muy gustada, porque es una sección que a través de la música te permite conocer otros contextos. En Aguascalientes tendremos Cumbia Amazónica para terminar el festival. El domingo nos vamos a ver en la Plaza de los Ferrocarriles y con un documental sobre los Mirlos. Pero también para el público joven tenemos Encuéntrame en el baño, que es un recorrido sobre el rock de los dos miles con bandas como Deustrox, los Yaya Yás. Entonces tenemos esta forma de encontrarnos con el documental que va más allá de lo educativo, de la información, sino del disfrute. Creo que eso es lo que ha pasado en estos 18 años, un cambio de pensar que el documental tiene diferentes públicos y los cineastas están también siendo cada vez más diversos en sus temas. Es un festival que también propone sentirse un poco incómodo. ¿Qué haces con ese no saber qué estás viendo y atreverte a ir a una función y salir de ahí con una pregunta? Hay películas que hablan sobre la situación de la mujer, sobre las comunidades diversas, pero también tenemos documentales que hablan sobre, por ejemplo, los fondos, quién da fondos a apoyar a las asociaciones. Creo que el recorrido también lo van a poder encontrar en una parte que tenemos en el programa de mano que se llama Rutas de Programación, que les permite conectar temas desde fisurarse, pero también de tener espacios lúdicos. Todos los temas tienen cabida. Lo que les compartiría desde el comité de programación es que esas películas te remuevan. Hay tan pocos espacios, o sea, parecen muchas películas, pero son muy pocos espacios de toda la cantidad de películas disponibles. A veces una película no es que no esté en el festival porque no sea buena o no sea relevante, sino que hay que sentir el pulso del año para poder darle también un buen acompañamiento. Entonces, probablemente una película que este año no esté en la programación del otro año puede estar porque resuena con otra. Entonces, pensar también que las películas que están en este programa han sido discutidas y que la confianza de que algo remueven. Sales de ahí con una duda, sales de ahí con una pregunta, o sales de ahí sorprendido, y eso es lo que buscamos en los documentales. La producción de documentales a nivel internacional tiene un espacio natural, que son los festivales de cine, a donde los programadores, distribuidores, además del público, puede conocer lo más actual. A veces esa relación no es tan inmediata. Lo que hacemos los festivales en México es poder estar cercanos a esa producción para poder adquirir los derechos y que puedan ser visualizadas. En este caso, Ambulante es un festival sin fines de lucro, por lo que la mayoría de sus exhibiciones son gratuitas, y eso es gracias también a fondos como del Instituto Mexicano de Cinematografía, que permiten ese apoyo. Entonces, para ampliar las audiencias, pues también hay que ampliar la posibilidad de gestionar esas películas. Yo les invitaría a participar en el Seminario de Formación de Públicos, que va a ser este jueves y viernes a las 10 de la mañana, en donde abordaremos estas estrategias de vincular entre quienes hacen películas, quienes las exhiben y los públicos. Ese triángulo es quien construye la experiencia cinematográfica y finalmente se trata de relacionarnos en una red de exhibición, que afortunadamente en México hay redes independientes, hay redes comunitarias, que hacen posible que los cineastas puedan ofrecer sus películas y a su vez tengan que llegar a los públicos que las requieren. Lo que va a suceder, y estoy segura que al final de esta gira, es preguntar dónde veo esa película, vi esa película y entonces ya no está disponible. Eso también ayuda a que las distribuidoras, los propios cines, lean los gustos del público. Si a un público le gustó y está una sala llena, les aseguro que eso va a incidir en que las películas lleguen a más espacios. Para la sección coordenadas, buscamos realizaciones de cineastas locales al estado en el que vamos, pero también de la región. Entonces, en este caso, tenemos, además de tres ejemplos del estado, tenemos uno más que me parece que es de Zacatecas, para dar cuenta de ciertos temas. Lo que nos gustaría también a este tercer año es poder tener más contacto con la comunidad para poder conocer más producción. Muchas veces es lo que llega a la convocatoria, es lo que consultamos, pero saber que es un festival que está abierto a conocer su obra y que también queremos que se hiciera más producción. La verdad es que no hay tanta como en otros estados y eso, más que negativo, es incidir. Pensamos que ver más películas, que hay un festival de cine que viene a visitarles, puede incidir también en que haya más obra y que se sepa que en Aguascalientes hay realizadores que están también buscando apoyo o están en un proceso de producción que requieren acabar y eso hace que la película todavía no salga. Entonces, prestar atención a que si hay un festival de cine documental en Aguascalientes, es porque hay cineastas en Aguascalientes también. Hola, yo soy Sotsumat Sinsoto, programadora de Ambulante y les invito a asistir a una de las 37 actividades de 65 películas que tenemos este año en Ambulante, gira de documentales en Aguascalientes. Comenzamos en la inauguración el 20 de septiembre y finalizaremos el 24 de septiembre. Estos días de gozo, de encuentro, también tienen una gama interesantísima de temas para las infancias, para quien guste el cine alternativo, pero también para los temas tradicionales. Les invito y espero encontrarles en alguna de estas funciones. Gracias. 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 Gracias.